Ya somos socios, ya, ya somos socios, pero no indios, pero indios, pero no tienen lavados, compadre, y además nosotros andamos vendiendo, aunque aquí andamos las mercancías, miren, no sé, producto recién salido, a lo mejor si le incomodamos, pues ahí usted lo va a disculpar, pero, a mí me dice que acá tiene una receta de mañoso, compadre, Eso le pasa por andar de meje, que al niño no me le pegue, oiga, indio abusivo, indio, Ese patrón, eso no me le pegue, oiga, compadre, ese, ese señor, me quería robar, Que es el único de veras, que delicado, entonces, el que no le a ver que son, Se ve, después que andan ahí las mochilas y no quieren, uno se las vea, va, Para la verdad, le vamos a decir con gente como ustedes, nosotros no vendemos nada, así que nosotros, nomás, pues, vamos a ir pasando, Ay, disculpe mi patroncito si le incomodamos pasar partiendo su terrenito Si debería decirle a nosotros Si es que ya nosotros somos aquí es de nosotros ya Así es de nosotros Dice que somos de nosotros Dice que es de nosotros, tú también Yo volveré a una torre de terrenito Entonces, Don Carlos me parece que se llama Ay, disculpe si le pasamos incomodando en su terrenito, Don Carlos Compre ropa nueva Compre ropa nueva Mire, Don Carlos, se han bañado No, 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 no Ya no trabajamos Mire, Don Carlos Mire, Carlito No, pues callémonos un rato Son personas de clase Y nosotros Espere, espere, aquí voy a hablar yo Para mi mamita Más que nosotros nunca andamos ni siquiera en la... ¿Cómo se le dice? ¿Una cumba? No, para andar agüita Ah, una cochumba Esa cosa, hombre, una cochumba Uy, ya, ¿dónde estás? Qué linda Y vas a matar, por Dios Qué bonito, mira Y es de los que hay allá De guayaba De guayaba De guayaba De guayaba Qué bonito Qué bonito Ay, Dios ¿Para aquí? ¿Aquí si yo me duermo? Yo me duermo Y sí ¿Y mi mamita? ¿Dónde estará? No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a ir a buscarla A lo mejor ¿Estamos? No, pues A ver qué pasa Ay, pero tú estás rica Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero... No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ay, sí Ya te vi un ratito Ay, es que bueno Ya me estás agarrando la tarde de aquí ¿Se puede ir? Sí Pues Puedes volver a tu beato Ay, mejor A mí mejor Y si me salió Ay, queridos Ay, ay Ay, qué bonito Ay, me da pena Me pone nerviosa Imaginen si me vean con él allá en mi juevito Ellos le dije que no Pero no me dice que mi juevito se ría Y dijeron Ay, esto va a ver Vamos a ir con ese niño Es un fallado porque todavía es muy triste ¡Ay, qué haciendo mío! ¡Mas aquí buscando! ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué está tan contenta? ¡Ay, es que sí! Mira, amigo, la verdad, pues es que mi madre le pregó a mi mamá No, es que me voy a reírte después con ustedes, amigo ¿Y eso por qué? Es que se acuerdan de aquel chavo, de aquel simpote chavo, no sé cómo le dicen acá ¡Eso veníamos a guardar los costos! ¡Sí, de eso! ¡Muchas gracias! ¡Ay, sí! Es que sí, ustedes le dijeron que yo no sé cosas malos son Pero ahora, ¿saben qué? ¡Ay, me pidió que fuera su novio! ¿Y usted qué le respondió? ¡Ay, yo les dije que sí! ¡Ya, te llevo! ¡Ay, qué rica de alegría! ¿Qué dicen a ustedes? ¿Estás bueno o tan malo? Acuérdense que su apagación ya tiene que morir Pues yo me siento muy contenta, pues, como ustedes son ¡Ay, de mí no nos abrazo! ¡Ay, de mí no nos abrazo! ¡Ay, de mí no me gusta que ustedes tengan acuerdos! Porque yo le di a el chico de con hartas penas ¡Lástima a mi papita! Si tenía que ir, pero... Yo también, pues, uno bueno, porque me dicen que nunca tenía un novio Dice él siempre, ha sido bien licente, dice el chico de este... ¡Sí, mirámos, ya teníamos papas! ¡No, el patróncito! Dibieras que ya íbamos a llegar tarde, el patróncito, imagínate Va a decir que está ahí, ya no vino, va a decir el patróncito Y yo sí, ¿a qué me había quedado platicando? Sí, me había olvidado que íbamos a trabajar ¿Y por qué se fue, muchachos? No, lo que pasa es que iba a llegar a quitarse del patróncito Y el patróncito lo iba a regañar ¡Oh, bueno, pues! Lo bueno es que... ¡Ay, de mí no! ¡Ay, sí! Yo soy un harta virgüenza porque, como les digo, vaya el... ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, de mí no! ¡Habéis robado usted! Sí, pero la mejilla sí, porque yo soy reticinosa Sí, bueno, por algo se empieza Sí, para que no piensen, muchachos, yo tampoco soy una piada Ah, picando ¡Ay, no! Yo todavía no quiero No, usted está muy chiquitito, usted tiene que estudiar primero, mija, ¿para qué? Es que es un hijo, yo tenía que hay 16 años ¡Ay, sí, que está rico, jovencito, el cifote! Pero bueno, la vida sí es La vida sí es, pues, todos modos para el amor no ayudad, dicen ellos aquí Eso sí es verdad Nosotros vamos a ser riquititilíces, jugar, porque si él nunca tenía un novio, yo, pues yo me siento riquititilíces a ser la primera ¡Viva la Mujercita! La que vimos aquel día ¿A dónde? ¿A dónde va? Y ya nació Florentina ¿De qué le interesa? La que me trae, la voy a dar al agua A mi marido Él es peor, cuando ya está el bichito O sea, el lambido Ahí están los dos pantalones El marido. ¿Quién será el marido? El lambido ¡El peinado! mire yo le voy a dar un consejo amarrelo bien amarrelo bien porque ahí en el camino le salen bastante ofrecidas porque tienen pistola ustedes cuando lo encuentren ni le vayan a hablar y no con él estaba platicando siempre el que se casa conmigo el que me dijo que me iba a dar no se cuantos no yo no le ofrecí el llego y me dijo no me había encantado me dijo que belleza mas hermosa como la mujercita que tengo es muy rara hasta que el film me aclararon los ojos está muy seco hoy si veo bien me dijo yo no tengo culpa que el miente persiguiendo si si es que como siempre se las anda cruzando en el camino no 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 yo no me les cruzo aquí paso miren y el hombrecito que anda tan necesitado de cariño yo no se porque yo no se lo voy a dar no me gusta es que es feo es feo yo se que me te va a gustar por cierto mire cuando lo hay si me lo manda para acá porque ya no me ha llamado marie ya no le dalo en la semana eso es lo que anda buscando cuando lo haya dígale a el que dice como se llama pero me mandaba unas caritas así con besitos supuestamente y no sabe ni como se llama no es que no me ha dicho y todo florentino se llama solo a mi me ha dicho que yo soy tu y lobe me dijo yo no se yo si lo conozco como y lobe y lobe yoghurt y lobe yoghurt y lobe yoghurt no no el me el no se como me ah como aquel dia dije mi número por eso y yo me preguntaba como fue el que el hijo que tenía una mujer que fue un sapo un cuerpo un sapo un cuerpo un sapo un cuerpo un sapo de quiebra palillo ay de quiebra palillo y como si yo me lo voy a decirlo mi hijo el que me dijo que si iba a tener un bebecito y que el iban a cuidar y los que el gobern de la familia y que el iban a cuidar y que el iban a cuidar que el iban a cuidar pero no se lo vaya a confiar el niño no tiene la culpa ¿a donde esta su papá? no tiene la culpa ese papá el alegre que el iban a cuidar Mami anda buscando a su papi, pero su papi está enamorado de mí. Está enamorado de mí, que lo sepa el niño, que lo sepa, porque para qué lo vamos a engañar. Sí, mi hija, porque yo me siento arreca civilizo. Eso es lo bueno, mamá, pues ya usted ya tenía mucho tiempo. Tiene harto tiempo de estar solita, mira. No, como te digo, no me había llegado, no me había indicado mi vida, pero por acá es por este lugar. He venido a conocer ese espote. Y solo ese le ha gustado, no le ha gustado nada. No, solo ese, mira. Imagínate otro, solo gente rara encuentra los caminos. No, no, pero ese espote ya lo vi como que mi corazón me gustó. A saber que me hacía así cositas. Ay, me da retengo vergüenza decirlo a usted, de verdad. Cual es la pena, en todos modos, nosotros sabemos que tenemos bastante confianza. Sí, yo lo sé, pero usted lo hace todo lo que hago, yo siempre se les cuento. Ya está, mi hijo, ¿qué piensas que va a tener un apá? No, no, no soy muy contento, mira. No, mi hijo, dígame qué decir, sí, sí, qué, mi amor. Porque yo soy feliz, yo quiero que sean felices a ustedes también. Nosotros somos totalmente felices, nos enteramos. Pero, y... Ya se me hizo tarde, mi hijo, ¿qué a mí tengo que retirar yo? Sí, nosotros los vamos a quedar aquí. ¿No se vio conmigo? No. Ah, pues allá llegan, andes, señores. Ah, está arriba, mi patróncita. Mi hijo, porque mi patróncita va a decir que hoy nos va a tranguajar, no es el que ni corra. Mi hijo, mi hijo, madre, me dice. No. Mira. Awww. Awww. Ahí le está tirando el besito al chistro. Ejempla, mire por lo que se ve. Ya se va, pues. Ya se va, pues. ¿Y cómo es el que llama su marido, pues? Ay, para qué quiere saber. Y no, Ramón, yo. Ramón, allá. Ay, me manda a Ramón. Awww. Ramón. Para besarle por el lado a Ramón. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos pies? Ah, sí. ¿Cuántas ruedas? ¿Cuántas ruedas? ¿Cuántas ruedas? ¿Cuántas ruedas? ¿Cuántas ruedas? Ah. Hay que ser uno educado con todo. Awww. Así como yo le guste, veo que le tira la mano y dije yo, quizás lo va a ignorar, dije yo. No, yo lo guste. Awww. Si, si lo roto, los ojos se quedan. Pasa y pasa y pasa la gente. Y le dio bien la mano, a ver. Awww. 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 ¿Qué pasa? ¿Hija? No sé. ¿Hija? Sí, mi mamá. ¡Yoohoo! Hola, suegra. Hola. Awww. Como que suegra. Suegra me he dicho. pero como que yo le estoy, habéis dado permiso yo a ella no, ve pero ahorita lo puedo pedir si quiero ay, que romántico que romántico no, si la agüita no, todavía también mi güey, es hermoso, es hermoso, es hermoso, mi niño, mi niño hermoso así es, miren, así te hace una caricia a una hembrita que hombre, macín, hay que echarle azúcar puro robot que le pasa pues? nada pues, como no le pasa nada, aquí no pasó nada a él no le pasa nada, dice ni hambre ni sangre en la pena nada, si lo roto si le pasa si le pasa algo, es muy lindo ay, como me vio pasar a mi muy lindo yo le parezco linda ok pues, ya no lo entiendo me pasa algo muy lindo por ahí está enamorado de la hijita ay, ajá agárralo a ella a mi me miran los chirolones y me dice las cosas es que, me dice ya se lo estoy diciendo agárralo tan siquiera la mano un beso en la mano no 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 tranquilo, tranquilo que hombre mas sinvergüenza este que le pasa que pasa aquí que pasa aquí porque le esta besando la mano si, si, que no tiene novia ni ni novia que es mentiroso que pasa aquí pues yo no entiendo nada ahorita yo ahorita no 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 no